Son cinco sanitarios de la región que han estado atendiendo a los afectados de los terremotos de Turquía durante el mes que han estado en aquella zona devastada, atendían a más de 200 personas al día. La experiencia les ha cambiado la vida. Pues es una experiencia vital. Cinco sanitarios de vocación que durante unos días apartaron su rutina y sus comodidades para ayudar en los terremotos que devastaron Turquía. Uno de ellos les pilló allí trabajando, el suelo tembló bajo sus pies. A la destrucción se le unió el peor enemigo de las tragedias, el miedo. Porque la gente tenía mucho miedo de que se colapsaran otra vez los edificios e incluso se tiraron desde un segundo y tercer piso. Este es el hospital de campaña donde trabajaban jornadas que podían llegar hasta las 12 horas al día. Las imágenes de niños saliendo de los escombros coparon los informativos de Mediomundo. Ahí también estuvieron las manos de nuestros sanitarios. Ha ayudado a salvar muchas vidas y atender a las personas, sobre todo desde el ámbito de enfermería, de medicina e incluso de la ginecología. Un hospital de campaña que estuvo en pie un mes y medio y que llegó a atender a más de 450 personas en un solo día. Una experiencia que les ha marcado como profesionales y como personas. Gracias. 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 Gracias.